¿Quién soy? Soy un desarrollador web. Llevo unos cuatro añitos así más o menos dedicándome a esto de hacer aplicaciones orientadas a servidor, mucho internet y tal. Bueno, aquí todo esto estará colgado en internet, o sea que si queréis luego consultarlo, pues en cualquier momento podréis disponer de esto. Aquí tengo mi twitter, la web, mi github y el correo. Aquí tenéis un enlace de github donde tengo colgados todos los recursos de la charla, presentaciones, enlaces de interés, el código que voy a enseñaros. Cualquier cosa que veáis aquí lo tenéis aquí. Y pues vamos a empezar un poco la charla. Vale, ¿qué es Feaders.js? Pues es un framework más para Node.js. Se basa en JavaScript y sirve para crear APIs. Básicamente conectar tu base de datos con un cliente. Poner un lenguaje intermediario que te permita tener un control de cómo fluye la información entre, pues eso, una aplicación de un móvil, una página web, etc. Lo que queráis conectar. Vale, ¿por qué Feaders.js? Es modular, es moderno y su enfoque a la hora de construir APIs es bastante distinto a lo convencional, a lo que estamos acostumbrados. En el típico framework pues a los Django o .NET, pues está orientado a una filosofía bastante distinta que iremos viendo. Pero básicamente su principal cometido es crear aplicaciones modernas basadas en tiempo real. ¿Esto qué significa? Pues normalmente cuando queremos hacer aplicaciones, por lo menos en el pasado, lo que hacíamos era desde el lado del servidor, renderizar un HTML con una plantilla y dárselo a alguien. Entonces esa persona recibe HTML y el navegador lo renderiza. ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces que ciertas aplicaciones necesitan más interacción entre la información a la hora que ésta se actualiza. Por ejemplo, un blog no te hace falta que sea en tiempo real porque el post probablemente no va a cambiar. Pero si quieres hacer una aplicación pues como un chat, pues ahí no puedes depender de que el usuario recargue la página para que haga la información. Pues este framework te ayuda a crear esa conexión para que la información pueda fluir en tiempo real. Que todo el mundo sepa en todo momento qué es lo que hay en tu base de datos. Siguiente. Uno de los principales problemas a la hora de elegir un framework es precisamente la compatibilidad con bases de datos. ¿Esto qué significa? Pues, por ejemplo, si vas a utilizar un framework tipo .NET o, por ejemplo, si te vas a Django o Python, el tipo de bases de datos que son compatibles suelen ser relacionales. Luego hay otros frameworks que, por supuesto, soportan más bases de datos. No es lo único que tiene tanta compatibilidad con esto. Pero lo que te permite esto es abstraer la forma en la que tú hablas a la base de datos, la estandarizas y ya te da igual, bueno, no te da igual, pero en realidad a nivel básico sí que no te importa qué base de datos vayas a utilizar. ¿Por qué esto es una ventaja? Porque normalmente muchas veces a lo mejor te llegan un cliente que te dice, bueno, tengo esta base de datos en SQL Server y tú llevas a lo mejor un año formándote en Mongo. Y claro, de repente tienes todo este conocimiento que no puedes utilizar si utilizas otro tipo de framework que no es compatible con con este tipo de bases de datos. Pues bueno, que básicamente lo que quiere decir es que puedes usar cualquier base de datos y no te tienes que preocupar mucho al principio. Eso, en tiempo real, lo expliqué ya un poco antes. Esto es el logo de WebSocket. Ya explicaré un poco qué es WebSocket. Pero básicamente es un protocolo, como lo es HTTP, para mantener una conexión abierta entre tu servidor y tu aplicación para mandar información. Aquí voy a empezar a hablar un poco de qué diferencias hay entre el típico framework y Feathers. ¿Cuál es la filosofía que tiene a la hora de desarrollar? Tú cuando... Vale, Feathers es completamente modular. ¿Qué significa esto? Que tú lo puedes utilizar junto con otros frameworks que ya tengas montado. Puedes montar una API a través de cualquier endpoint. Bueno, a lo mejor estoy usando muchas palabrerías. Vale, la idea es que, por ejemplo, tú cuando tienes un framework clásico y quieres construir una API, normalmente, pues eso, tienes tu modelo, tu Vista y tu controlador y empiezas a definir uno a uno. Por ejemplo, tienes una base de datos que tiene cuatro tablas y quieres hacer una API para cada una de las tablas que tienes en tu base de datos, para que se pueda acceder a ella, leerla, escribir, borrar... Vale. O sea, si ponemos una analogía a la hora de construir una escultura, es como coger barro y empezar a poner cosas y hasta que tienes ya la figura que tú quieres. Pues, con Feathers es justo al contrario. Es como esculpir mármol. En el sentido de que, por defecto, ya te da todo lo que una API necesita. Un find, un get, un create, un patch, un remove... Por defecto te lo da todo. Y claro, ¿esto qué significa? Que tienes una forma de acceder estandarizada a cualquier tipo de base de datos en tiempo real. Y lo bueno es que esta API que te genera automáticamente el framework es WebSockets y REST. ¿Qué significa? Que, básicamente, con el mismo código puedes acceder a tu API con cualquier herramienta clásica que ya hay, implementada para navegadores. En plan Axios o Ajax, DjQuery, cualquier cosa de esas, puedes utilizarlas para hablar con tu API. O, también puedes usar WebSockets. Y, exacto, solo te escribes una única sola vez ese código y te funciona, pues, eso, para aplicaciones más tradicionales y nuevas. Entonces, lo de los hooks. Es decir, básicamente, así defines una API en Feathers. Es un objeto de Javascript que tiene un before y un after. Entonces, tú, cuando haces una petición a la base de datos, antes de que esa información se llegue a procesar, puedes tratarla. Por ejemplo, que si un usuario te manda un nombre que tiene un carácter como un emoji y no quieres que tu usuario tenga un emoji en su usuario. Pues, en el before, en el create, pues, coges ese emoji y se lo borras. Esto es un ejemplo de implementación de una API, esto es entera, de una API para crear usuarios y autenticarlos y hashearles la contraseña. Entonces, taparla para que no te la hackeen. Vale. ¿Se ha entendido? ¿Hay preguntas? Bueno. Ah, vale. Entonces, otra cosa, los hooks, sí. Cada método se le puede pasar un array. Un array de hooks. Un hook simplemente es una función que recibe una información y te devuelve otra. Es una función que se puede reutilizar y esto te permite reciclar tu código y es mucho más fácil de entender, de mantener, de testear, de reusar. Entonces, si tienes un bug en un hook, es mucho más fácil de encontrar porque lo tienes localizado en un único sitio, no en cuatro partes distintas. Vale. Por defecto, Feathers te trae ya muchos hooks que son muy usados a la hora de crear una API. Como, por ejemplo, escasear la contraseña, diz a la web. Porque, claro, a lo mejor tú quieres hacer una tabla en tu base de datos y no quieres que la gente pueda borrar algo. Por ejemplo, no quiero que mi usuario sea capaz de borrar su usuario. Pues puedes desactivarlo. Entonces, es al revés. Aquí estamos esculpeando la API. En vez de decir quiero poder buscar un usuario y quiero poder crear un usuario, lo que le digo es no quiero que este usuario no se pueda creer. Y el resto te lo deja hacer. Por defecto. Esto es un comportamiento que hay que tener cuidado porque te puede escapar si no tienes cuidado alguna información de tu base de datos que no quieres que alguien te pueda leer. Entonces, yo creo que este framework está muy bien para prototipar, para avanzar rápido, para enseñarle una demo a tu cliente. En plan, coges el framework, haces ahí cuatro cosas y ya tienes una API entera y te pones a construir. Pero, antes de llevar a la producción, sí que es verdad que es necesario sentarse y pensar bien cuáles son las implicaciones de la estructura que montes tú en tu proyecto. Voy a quitarlo del... Para que no se me apague esto. Bueno, he explicado aquí muchas cosas, mucha información, muy abstracto. Espero que os haya entendido por qué he elegido este framework para enseñároslo. Igualmente os animo a usar cualquier otro. Ah, otra cosa guay. Es que Feathers está basado en Express, otro framework muy conocido de Node. Eso significa que todo el middleware, o sea, plugins para este otro framework en Express, son compatibles con Feathers. Puedes cargarlos y usarlos dentro. Entonces, otra cosa muy guay de Feathers es que tiene una CLI, o sea, una utilidad para la terminal que te permite de una forma muy sencilla generar un proyecto nuevo y servicios. Ahora explicaré en tallo que es un servicio. Pero cuando crees tu aplicación con el generador, te va a crear una serie de directorios y una estructura que luego tú, como quieras, podrás estructurarlo como te dé la gana. Pero esto es un poco la que te viene por defecto para empezar. Una estructura básica, pues eso, dividida en hooks, middleware y tus servicios. Es muy estándar, muy básico. Pero si has hecho Node, JavaScript, tal, te va a sonar mucho y todo se puede cambiar y muy modular. Vale. Pues vamos a dejar de hablar tanto y vamos a ponernos manos a la obra un poquito para ver cómo se usa esto y en directo. Entonces, no voy a probar ahora mucho. Cualquier cosa, cualquier detalle, paradme y levantad la mano y yo os contacto. Bueno, entonces, lo primero es instalar... Bueno, para los que no os conozcáis, ¿cuántos de aquí habéis usado Node antes? Node.js, npm... Vale, vale, porque si me pongo así a hablar de esto de repente, a lo mejor estoy un poco perdido. Npm es el gestor de paquetes de JavaScript para Node.js. Y esto te permite instalar herramientas... Estas son mis notas, las estáis viendo, pero bueno, no pasa nada. Vale, sí. Npm es una utilidad que te permite instalar aplicaciones de terminal y dependencias para tus proyectos fácilmente en tu sistema. Bueno, ¿cuántos de aquí habéis programado una web? ¿Habéis importado un script en un HTML? Eso sí, ¿no? Vale, pues normalmente cuando, por ejemplo, quieres instalar jQuery en tu web, lo que haces es coger una URL, ponerla en el head y tirar para adelante, ¿no? Eso es un poco rollo porque hay veces que, claro, imagínate que te actualizan jQuery y quieres estar en la última versión, que no sé qué, estar copiándolo, bajándolo, cortar y pegar, un rollo. Pues npm lo que te permite es, precisamente, gestionar las dependencias de tu aplicación de una forma muy sencilla. Entonces, tienes un json que tiene la información, pues aquí, si quieres usar jQuery, pues tendrías jQuery, versión, tal. ¿No? Vale, pues eso es npm, por si acaso. Vale. Entonces, npm se usa desde la terminal. Y lo que hacemos es, hostia, el wifi, claro. ¿Puedo poner wifi ahí ahora? Ah, vale, vale. Esas cosas se miran antes. 2-2. ¿De 2-2? Vale. Entonces, a ver si puedo hablar mientras escribo esto. JSD, ¿me la dictáis? Pues, nada. ¿La dictadura no está mayor? El kullan. Ah, vale. Sencilla. JSD, ¿me la dictadura? Sí, sí. ¿Ese es? 2018. Sí. Pues, nada. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a dar por hecho que tenemos Node instalado en nuestro sistema. Es super fácil, te vas a un paquete, haces doble clic y. s. Vale. Pues, cuando instalemos Node, ya podremos utilizar npm en nuestro sistema, y lo que hacemos es, Pues npm, install, abrimos una terminal. Vale. No tengáis miedo a la terminal, la terminal es vuestra amiga. Os recomiendo, si estáis en Windows, utilizar alguna cosa como el subsistema Linux oficial de Windows o alguna terminal que os permita hacer cosas tipo Unix. Entonces, vale, instalamos. Esto es lo que vamos a ver, paso a paso, cómo crear un backend fácil y sencillo, rápido, a través de API REST con WebSockets también. Npm normalmente tarda un ratito instalarse. Yo ya lo tengo instalado, vamos a cancelar esto. Pero una vez ya tengamos instalada nuestra CLI, podremos generar un proyecto nuevo. Pues eso, creamos una carpeta, nos metemos en la carpeta y generamos una aplicación. Vale, pues te pregunto una serie de cosas. ¿Dónde quieres que tu código esté? ¿Qué tipo de gestor de paquete quieres usar? Si quieres utilizar, si quieres una API REST o no. Si quieres WebSockets o no. O si en vez de Socket.io quieres usar Primus, que es otra forma de mantener la conexión a través de WebSockets con tu backend. Yo normalmente uso Socket.io. Vale. Y nada, pues esperamos a que crean este proyecto. Supongo que ahora se pondrá a instalar dependencias y toda la movida. Bueno, pero ya tengo aquí preparado ya un proyecto con FEADERS instalado. Entonces, a la hora de... Vale, pues como ya lo tenemos arrancado... Vale, ya está aquí. Vale, ya tenemos nuestro proyecto. Vamos a abrirlo. Y vemos que tenemos una serie de carpetas, una estructura que todo se puede cambiar. Y básicamente, si hacemos NPM Start, ya tenemos nuestra API funcionando. Si damos a esta dirección, veremos una web, que esto también se puede activar. Y ahora realmente nuestra aplicación no está conectada a ningún tipo de base de datos porque todavía no le hemos dicho con qué queremos hablar y qué queremos hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es generar un servicio. Y esto aquí viene lo guay de CFA, es lo que más me gusta. Es que tienes una serie de... No estáis leyendo, ¿verdad? ¿Hay ley? Vale, perdón. Vale, aquí podéis ver que cuando creemos un servicio dentro de nuestra aplicación, nos pregunta qué tipo de base de datos queremos relacionar con ese servicio. Pues tenemos Mongo, NDB, incluso memoria. Podemos montar una base de datos en memoria RAM. O incluso, si vemos que no tenemos la base de datos que nos gusta a nosotros, podemos crearnos una customizada. Estos son los oficiales. Seguramente, si queréis usar una base de datos con Feathers y no la veis en este listado, seguramente haya una persona en la comunidad que ya la haya hecho. Que sale una nueva base de datos súper nueva, en plan GraphQL y tal, pues... Y no veis que nadie la ha implementado, que sí está implementada para Feathers. Si queréis usar GraphQL con Feathers podéis hacerlo. Pues podéis ver la documentación y de una forma bastante razonable, podéis montar vuestro propio servicio para Feathers. Entonces, en este caso, pues, para no tener que estar instalando base de datos, ni dependencias, ni historias, ni nada, voy a montar un servicio en memoria. Pero a la hora de código nos va a dar igual, porque como Feathers estandariza esta forma de hablar con la base de datos, realmente ahora mismo no es igual cuál seleccionemos. Entonces, pues, vamos a crear un servicio en memoria. ¿Cómo se llama? Pues lo llamamos demo. El path, no sé si se le... Vale, el path es... No sé si los que te acostumbras a trabajar con APIs, pues normalmente si quieres hacer un IAX a una API, pues te dices que esta API está en tal URL y lo que yo quiero consultar está en barra, no sé qué. Pues aquí le decimos en qué barra, no sé qué, va a estar nuestro servicio. ¿La ruta? Sí, la ruta. Vale. Pues le damos a Enter, demo mismo. Y lo que nos hace es generar nuestro... O sea, nos genera el código dentro del proyecto. Hay gente que no le gusta. A ver, a mí particularmente estoy bastante de acuerdo con la estructura que te da por efecto el proyecto, pero yo tengo mis manías y cambio cositas. Igualmente, nadie os obliga a utilizar el generador ni a aceptar la estructura que os dan. Todo eso es libre y modular e incluso lo podéis mezclar con otros frameworks. Vale. Entonces, veamos qué es lo que nos ha generado. Nos ha generado tres archivitos y una carpeta. Y esto es nuestro servicio. Si queremos generar otro servicio, pues sería lo mismo. Entonces, podemos ver que tenemos ahora otra carpeta llamada usuarios. Entonces, incluso usuarios, por ejemplo, demo la puedo tener en memoria y usuarios la puedo tener en su SQL Server si quiero. Pero imagínate que... Es que eso es lo guay. Puedes mezclar tipos de bases de datos dentro de tu propio framework. Evidentemente, yo os recomiendo usar siempre la misma base de datos si empecéis un proyecto de cero. Pero imagínate que por un requisito del cliente os dice no, esta base de datos tiene que ser para esto y esto para esto otro. Pues os permite eso, mezclarlo. Y como podéis ver, la forma de organizar este proyecto es muy modular y te permite reciclar bastante fácil. Porque puedes meter dentro de tus hooks lo que has habido enseñado antes. Por ejemplo, una función que hashe una contraseña. Pues la puedes meter aquí y luego si la quieres usar aquí y aquí, la llamas. Entonces, es todo muy estructurado. A mí me gusta mucho. Perdón, como dices que puede haber diferentes bases de datos. ¿Hay algún convenio para la maturatura de algún prefijo o algo? Sí, por ejemplo, yo lo que hago... Cuando creas un archivo, normalmente lo que hago es poner justo delante del servicio que pertenece el nombre, como hacen ellos aquí. ¿A eso te referías? No, es decir, por ejemplo, ahora puede ser en memoria, pero puede ser luego con Mongo o tal. Entonces, que le pongan, por ejemplo, Mongo adelante o memoria adelante para saber si... Lo bueno de Fiaters es que te lo abstrae tanto que al final tampoco te importa mucho saber qué base de datos estás usando. Entonces, ahora llegaré a eso. Pero si quieres ver qué tipo de base de datos usa tu servicio, pues puedes ver en servicio.js, que sería como el main de tu servicio, pues aquí puedes ver qué tipo de adaptador está usando para hablar, que es el... Ahí. Bueno, pues cuando generamos un servicio, suele venir con estos tres archivos. Servicio, que es donde declaras tu API. Hooks, que es lo que os enseñé antes, os permite meter hooks dentro de vuestra API en cada método para modificar su comportamiento. Y filtros, que esto es bastante interesante, te permite controlar el comportamiento de tu servicio a la hora de hablar de información en tiempo real. Bueno, es un poco abstracto, un poco extraño, pero lo que te permite es que, por ejemplo, si yo tengo un chat y tengo usuarios que están manteniendo una conversación personal, uno a uno, yo no quiero que... Porque por defecto, claro, vale, antes de hablar de eso, imagínate que estoy haciendo un chat y yo con Fiaters, por defecto, no toco ningún hook, no añado nada, me creo un servicio llamado Mensajes y este chat, pues es general. Quiero que todo el mundo pueda ver todo lo que todo el mundo dice. Entonces, viene un usuario, le dice hola a otro y, por ejemplo, cuando estáis en MySQL y hacéis una query a la base de datos, os devuelve una salida. En plan, enséñame esta tabla que está aquí. Pues, tienes ahí tu resultado. Pero claro, si la información de tu base de datos cambia, tienes que volver a hacer esa consulta para ver ese cambio. Con Fiaters, tú haces una consulta y el resultado cambia automáticamente sin que tú tengas que volver a pedirlo. Entonces, por defecto, cuando algo cambia, todos los usuarios que están conectados a la API saben que han cambiado. Entonces, ese es el comportamiento por defecto porque te permite trabajar más rápido. Pero tú, claro, a lo mejor quieres crear un mensaje privado para alguien y no quieres que todo el mundo se entere de que eso, pues aquí puedes poner una lógica que te dice solo quiero que esta información la pueda ver tal usuario. Esto básicamente es una función que te da la información que vas a mandar, la conexión y te permite acceder a los hooks por defecto. Entonces, aquí puedes ver en la conexión quién es y qué información es y aquí puedes meter eso, lógica. Y dices, pues si es tu usuario y tal, y si no, no se lo mandes. O sea, haces return data si quieres que a ese usuario le llegue la información o un false para que no le llegue. Así de sencillo. Y aquí tenéis por defecto un warning diciendo que, hey, cuidado que todo lo que pase por aquí por defecto lo ve todo el mundo. Vale. Entonces, simplemente así hacemos NPM Start, ya tenemos nuestro servicio montado. Eso, tenemos nuestra aplicación arrancada en el puerto a 3300. 30-30. Y vamos a ponernos manos a la obra. En plan, Postman, no sé si lo conocéis, los que habéis trabajado con APIs, pues te permite, pues eso, utilizar, a través del protocolo, pues GetPost, tal, hablar con APIs, APIs, REST. Y Feathers nos da un app a través de WebSockets y REST. Así que vamos a utilizar algo que es bastante conocido para... Vale. Demo. Vale. Habíamos puesto nuestro... ¿Se lee? Vale. Bueno, habíamos puesto nuestro servicio en barra demo y vamos a hacerle un Get. Un Get a Feathers, o sea, tal, lo asume como que quiero ver todo lo que hay en ese servicio. Ahora mismo no hemos añadido ninguna información. Entonces, si queremos añadir algo a nuestra API, pues hacemos un Post, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacerle es mandarle un JSON. En plan... ¿No? O sea, le mandamos un JSON y lo que va a hacer es devolverte, como respuesta de que te ha ido bien, que se ha creado un objeto en tu servicio, en la base de datos de tu servicio, pues eso, que contenía el JSON que le hemos dado y aparte automáticamente le haciende una ID. Todo el comportamiento, que te devuelva algo o que no te lo devuelva, se puede modificar. Que te añada una ID o no, se puede modificar el contenido de la información antes de que se procese. O sea, por ejemplo, ahora si volvemos a hacer el Get de antes, vamos a ver aquí nuestro... ¿No? En data, nuestra información. Si os fijáis, es un JSON que trae otra serie de parámetros que sirven para la paginación. Imaginaos que vuestro servicio tiene un millón de demos. Pues entonces, solo queréis las 10 primeras. Esto te permite paginar. Pues ir consultando la información poco a poco, conforme el usuario haga scroll o solo definís el comportamiento de vuestra API. Una vez más, este tipo de comportamiento, imaginaos que no queréis paginación, por lo que sea, pues lo podéis desactivar. ¿Hasta aquí bien? Una pregunta. ¿El tema de la paginación para configurar los filtros? ¿Perdón? ¿Lo de los filtros? Por ejemplo, si queréis cambiar el límite de 10 y ponerle a 20 o lo que sea, configurar eso, ¿serían los filtros o dónde habría que... No, los filtros, los filtros en este caso, no entran en juego porque estamos a través de HTTP, no de WebSocket. Entonces, ese tipo de comportamiento lo puedes definir en dos partes. Primero, globalmente, en plan, por defecto, todos los servicios, cuando vayas al config, en default, va a tener, la paginación va a tener este comportamiento. Pero imaginaos que queréis un servicio que, por defecto, te dé 100 y otro que te dé 20. Pues eso lo puedes especificar dentro del propio servicio, en service, en JS, pues aquí le pasas la paginación. Aquí puedes cambiar y poner más o menos, o quitarlo. Si lo quitas, no hay paginación. Si quito esto, ya no hay. ¿Puedes ponerlo en base a algo que te pida el cliente? ¿Quiero que me imagines por 30... ¿30 a 30? Exacto, para lo que te haga falta. Es todo plástico, nadie te obliga a hacerlo de ninguna forma. Y esta estructura es la que te da por defecto, pero si a ti no te interesa, a lo mejor puedes cambiarla, tal. Sí. Una vez que tienes paginación, para elegir la página, ¿cambias el endpoint o le pasas para tu...? ¿Cómo? Perdón, perdón. Si tienes la paginación activa y tienes 20 páginas, si tú quieres, quiero ir a la página 10, ¿cambias el endpoint y le pones para la 10 o le pasas un parámetro aquí? Vale, claro. Precisamente para poder permitir que la API funcione a través de WebSockets, ese tipo de comportamiento que solemos ver en las APIs no es de esa forma. Lo que se hace es mandar en el propio objeto la información que nosotros queramos. A lo mejor esto es un poco raro, pero para eso Cades te da un cliente que te lo automatiza y que no tienes ni siquiera que pensar en ello. Luego, si me da tiempo, lo explico un poco, pero eso lo tienes luego en la documentación súper bien explicado. Y luego, ese comportamiento también se puede cambiar, o sea que... Pero sí, buena pregunta. Vale, estamos con el postman y eso, pues aquí he puesto un ejemplo de get, post... Ahora vamos a hablar de lo que estaba prometiendo al principio, de cosas en tiempo real. Vale, entonces, básicamente me he preparado aquí un pequeño código que tengo aquí y es esto. Vamos al demo. Bueno, ya con tiempo, pues os recomiendo leeros el código que os genera el click este para entender cómo se estructura la información. Además, es una buena forma de aprender, buenas prácticas a la hora de programar en JavaScript porque todo está muy bien estructurado y todo es muy modular. Ah, incluso por defecto, cuando generas un servicio, ya te genera una serie de test, la estructura del test para tu servicio, para poder testearlo. Por defecto utiliza Mocha, pero evidentemente todo esto lo podéis cambiar por el framework que vosotros queráis. Pero sí, por defecto es Mocha. Igualmente, si nos gusta el comportamiento del generador, siempre podéis ir a GitHub, porque esto es software libre, hacerle un fork al click y haceros el vuestro propio. En plan, pues que en vez de Mocha, pues use IEST o lo que sea. Vale. ¿Dónde estamos? Tiempo real. Entonces, digamos que este es el main de nuestra aplicación, Index.js. Muy sencillo. Carga nuestra app. Se parece mucho a Express. O sea, si los que vengáis de Express, pues, va a ser bastante familiar. El puerto en el que queremos que funcione y el servidor. Bueno, pues, esto arranca nuestro servicio. Y luego la variable app, pues, tiene una serie de propiedades. Sí, claro. No tiene que ver con lo que estabas explicando, simplemente lo que estás utilizando, lo que puedes configurar para que el generador se lo genere, por ejemplo, con IEST o 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 con IEST? Vale, yo por defecto no me gusta. El problema de Node es que ha sido un poco extraño el tema de los requires y de los imports. Porque hay que cambiar. Si quieres que Node sea, Node es compartible ya casi con la última versión o con la mayoría de últimas funcionalidades de ECMAScript para poder utilizar cosas guays de la última versión de Javascript. Si quieres usar imports, puedes utilizar Babel o puedes utilizar cambiándolo a, creo que era EJS, la extensión de tu archivo. Si lo cambias a EJS, creo que era EJS, puedes usar un import, tal cual. Y, claro, si quieres que sea, en vez de require import, tendrías que meterte tú en el... No, no necesitas tranquilarlo, no lo haría. No, no. En plan, Node desde la versión 8, no sé qué, ya te permite utilizar import y lo único que te exige es que cambies .js por EJS. Para que él sepa cómo tratar ese import. A mí me gusta dejar el JS y ya, pues me he acostumbrado al require. Y él puso import en el front y require en el back. No sé, a lo mejor algún día me pongo a cambiar las extensiones, pero me pongo de pereza. No sé. Vale. Ah, sí, tiempo real. Vale. Entonces, este código lo que voy a añadir yo, que básicamente a través de app, tiene un método que se llama service, le pasamos el nombre de nuestro servicio, que eso se declara aquí, ¿no? Name. Pues queremos usar el servicio demo. Y tiene ese, por defecto, este coding, esto ya es en relación al cliente que te da por defecto a FedEx. Este cliente lo podéis utilizar con la misma sintaxis en el frontend y en el backend. Porque seguramente los que habéis trabajado, pues eso, con PHP, con Python, con tal, en el backend, normalmente tenéis una forma de trabajar a la hora de acceder a ciertas funciones usando un lenguaje en el frontend, con JavaScript, pues con otras. Una cosa que me gusta mucho de este framework es que te da una herramienta que te permite hablar con cualquier tipo de base de datos, con la misma sintaxis, en el backend y en el frontend. Eso te permite incluso crear librerías que puedes compartir entre ambos proyectos. Y eso es que ahorra muchísimo tiempo. Vale, entonces, aquí lo que hacemos es acceder al servicio de, a través de app, a nuestro servicio demo. Y, por defecto, pues tenemos una serie de eventos a los que podemos escuchar. Entonces, uno de ellos, la documentación que tenéis todos, es on. Entonces, este código lo que hace es que cuando detecte que hay un evento creado en este servicio, o sea, cuando haya un hook que active creado, create, aquí, lo que va a hacer es coger esa información que se ha procesado y ejecutar algo. Entonces, aquí lo que tengo es, básicamente, que esto es una función on, es un evento. Dice que cuando estamos creados, se ejecuta esta otra función. Y esta función lo que hace es pasar un mensaje y lo que vamos a hacer es loggearlo en, vamos a loggear en la terminal el contenido de ese mensaje anunciando que eso ha pasado. Entonces, lo que hacemos es reiniciar el servidor. Hemos metido este código. Y, en teoría, si abrimos el postman y creamos, y creamos, o sea, mandamos otra vez a otro objeto, o a la 2, vamos a ver un evento ejecutándose aquí. Y, vale, aquí tenemos el objeto que hemos creado a través de create a través de nuestra API. Y, ¿esto qué significa? Que en cualquier parte, sea en el backend o en el front, cualquier persona que haya ejecutado ese evento va a tener un callback. Bueno, también puedes usar, en vez de un callback, también puedes utilizar un async await o lo que sea, para coger ese objeto y tratarlo. Y en el filtro decides quién puede o no puede ver eso. Y, por defecto, si haces esto en el backend, el filtro no cambia, tienes acceso a todo. El filtro es para frontend. O sea, tú como backend, pues, tienes acceso a todo lo que quieras. Y, en realidad, esto era lo que quería explicar. Evidentemente, FedEx tiene más cosas, más herramientas, más utilidades. Tiene un montón de proyectos de ejemplo oficiales para usarlos con Vue, con React, con Angular. Tiene una demo en la que enseña cómo se hace un chat. La documentación está muy bien. Luego, eso, tiene una comunidad muy buena en el Slack que te contestan casi al momento. Cualquier duda, pues, sobre autenticación. Ah, otra cosa que también te da FedEx es un servicio de autenticación especial para que tus usuarios se logueen. Y, o sea, podemos verlo. Por ejemplo, autenticación, creo que era. Sí, vale. Pues, mira, no sé si la veis. Aquí podemos decirle qué tipo de autenticación queremos que nuestra aplicación tenga. A través de usuario, contraseña, o aut, Google, Facebook. Podemos incluso combinarla. Y eso te lo da ya todo hecho por efecto. En realidad, esto es como un Firebase de Google, pero open source y que te puedes instalar local en el servidor que tú quieras, básicamente. Esa es un poco la idea. Y realmente se pueden hacer más cosas que intentaré explicar en las siguientes charlas, en la de bueno. Pero luego en la última que daré por la tarde hablaré un poco de cómo utilizar esta herramienta junto con Bue para crear juegos de navegador en tiempo real. Y ya está. Bueno, sí, preguntas. Sí, puedes hacerlo en la API de Feaders, tienes una sección que se llama querying, que te explica cómo hacer ese tipo de consultas a la base de datos. O sea, esto en realidad es una idea parecida a GraphQL en el sentido de que tú puedes pedirle al servidor la información que tú quieres desde el cliente. Entonces, eso que tú dices, la sintaxis a la hora de hacerlo, se parece mucho a la de Mongo. Es casi calcada. Pero lo bueno de eso es que puedes usar esa sintaxis con la base de datos que tú quieras. O sea, imagínate que aprendes Mongo y te piden que tu base de datos tenga que hacer ese SQL Server. Pues puedes utilizar algo muy parecido para seguir usando esa base de datos. Bueno, pues yo, listo. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo implementarías para que cuando autorizas algo en la base de datos, los clientes reaccionen y reciban información? Si veo que implementaba Soledight, entonces, por lo que di en el ejemplo, tú hacías una petición y simplemente respondí a la consola con que tenía algo. Pero si tuviera un cliente conectado, ¿el cliente se actualizaría? ¿O cómo...? Vale. Eso ya depende más del framework que vayas a utilizar tú en tu cliente. Sin embargo, por defecto, tenemos varios clientes. Uno especializado para React, otro para Google. Creo que hay uno para Angular, no lo he usado todavía. Y hay uno para uno genérico, que es el que acabamos de ver, el de la consola. El cliente genérico de la consola es un código que puedes utilizar en el frontend y en el backend. Tal cual. Haces NPM, install, feeders, client. Creo que es feeders-client. Y tienes en la documentación una serie de eventos que puedes hacer. Y si lo quieres hacer a pelo o a mano, pues lo que haces es eso, defino mi servicio, hago la consulta, creo un evento y cuando mi evento cambia, voy a mi framework X y le digo que, hey, esta información ha cambiado, coge este objeto y reemplaza el que hay por este. Eso a mano. Pero luego hay cosas para automatizarlo y hacerlo sencillo y rápido que enseñaré más adelante. Digamos que feeders tiene como si liberías para la parte de feeders, tú puedes implementar y también si utiliza Android o BIM. Exacto. Aparte, feeders tiene tal cual también la documentación y ya lo conecta con tu base de datos o con tu API. Claro, claro. Y lo bueno, aparte, es que no tienes por qué utilizar las herramientas que ya ustedes tienen, porque imagínate que ya tienes todo un stack ya montado y no puedes estar metiendo dependencias porque tienes infinito ya. Pues, por ejemplo, puedes usar Axios, si quieres y llamar por HTTP o puedes reimplementar tu propio cliente de WebSockets para hablar por Socket.io o Primus. O sea, esto es, usa estándar y luego aparte te da herramientas opcionales que son bastante buenas para trabajar más rápido. Vale. Sí. La verdad es que no será ideal para feeders prototipar pero a la hora de producción y tener un preciente cuidado. ¿Realmente cómo funciona el performance en la aplicación toucher a lo mejor de 2.000 usuarios por minuto o 2.000 decisiones por minuto? O sea, dos mil no es nada. O sea, pero, sí, sí. Pero, ¿cómo se puede escalar? En realidad, esto es una aplicación no como otra cualquiera. Entonces, en un filtro tú ahí puedes definir el comportamiento que tú quieres. Es verdad que por defecto a lo mejor es demasiado estar actualizando a todo el mundo de todo lo que pasa en la base de datos. Incluso, hay veces que no te hace falta. Pues, esto es, si una aplicación puede tener filtros o no, es opcional. Tú los puedes desactivar. Entonces, tú puedes ir escalando tu aplicación en función de la necesidad de tus usuarios. Pero, se escala igual que cualquier otra aplicación node. Son los clusters y tal. A mí me gustaría preguntar, ¿me desde aquí plantearía una parte de hoy utilizar Twitter en su app y si alguno desarrolla con node más? ¿Quién debería una utilidad para implementar los subrayentes? ¿Sabía bastante gente? Sí. Igualmente, igualmente, incluso aunque nos acaba de convencer esto, en muchos perismos modernos están cogiendo ideas muy parecidas. Probablemente estos conceptos los veáis en diferentes sitios. Por lo que también viene bien conocer que este tipo de cosas existen y aparte, esto os va a ayudar a lo mejor a entender otras cosas que veis por ahí. Esto no es simple, es software libre. Todo está aquí cogiendo de todas partes. Por ejemplo, el otro día vi un framework muy chulo basado en GraphQL que se llama GraphQL, creo recordar, y me parece que es incluso más sencillo que Feeders. Lo que pasa es que dependiendo de lo que tú quieras hacer te vale más una cosa u otra. Esto es una herramienta muy flexible que te permite trabajar muy rápido, está súper bien para prototipar y también se puede llevar a producción sin problema. Pero claro, cada problema es único. O sea, vete a saber las necesidades que tú... ¿En qué evolucionado más a comparar con Sales, por ejemplo? Sí. Parece que está teniendo más popularidad y está teniendo más tirón. ¿Hay unos cambios sustanciales o aporta...? Sales no la he probado. Lo que sí que he probado es Express y Coa también. Tampoco tengo mucho... Yo muy poquito con Node. Llevaré un año y medio tampoco. A lo mejor hago mucho mejor porque hay como... Hay muchísimos frameworks. Yo me he encontrado este pero porque necesitaba hacer aplicaciones en tiempo real. De todo lo que podía investigar y probar, a mí lo que más cómodo me ha resultado a la hora de tener control en el backend y en el frontend es TheAdders. Porque a lo mejor si a ti te da igual un poco el tema de servidores, no te quieres estar preocupando por temas de sysadmin y tal y no te importa que Google tenga datos tuyos, pues montarte fácilmente un Firebase. Pues nada, acabamos. Gracias. 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 Gracias.